Sigue pidiendo a Cristina, dale Miguel. Sigue pidiendo a Cristina y en muchos casos lo que hacen es plantear, bueno, de todas formas, si no puede ser Cristina, que sea el que elija a Cristina. Leandro, te consulto, en las próximas semanas se van a usar y empezar a usar las tasers en la ciudad. ¿Vos ves que puede ayudar para combatir el delito en algunos casos? O en algunos casos puede ser un riesgo, ¿cómo lo ves? Un riesgo, las dos cosas, son las dos cosas. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo. Ahora, las armas letales, ¿suman? Sí, no letales. ¿Suman? Sí, claro que suman. O sea, cuando hablamos de armas siempre es un problema, ¿no? Pero una fuerza de seguridad tiene que estar armada. Que haya armas no letales y distinto tipo de armas no letales, a mí me parece que puede evitar que se pierdan vidas humanas. El tema es, si se utilizan mal esas armas no letales, ¿pueden servir como elementos de tortura? Sí, obvio que puede, pero para eso tiene que ver una persona con voluntad de torturar a otra. Y eso no debe suceder con Tizer o sin Tizer, ¿se entiende? Para mí es una discusión que el PRO trata de instalar a los efectos de poder distraer la atención. Como si el problema de la inseguridad se resolviera con Tizer. Si vos me pones a mí a preguntar, ¿Tizer sí o Tizer no? Yo digo, ¿Tizer sí? Sí. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque no creo per se que las Tizer vayan a traer un problema. Si traen un problema es porque alguien las utiliza mal. Sí. Y más o menos te muestra lo que marcan las encuestas. Es bastante variado el voto y algunos siguen pidiendo que esté Cristina Kirchner y algunos quieren las ideas de la oposición. Una de las ideas de la oposición es promover la reforma laboral. Leandro, vos qué posición tenés con respecto a este tema que es una de las banderas de Milay, de Patricia Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Es necesaria una reforma laboral o simplemente se puede solucionar el trabajo privado con producción y con la legislación actual? Bueno, depende qué quieran decir con reforma laboral. A priori intuyo que todos esos que dijiste vos, cuando hablan de reforma laboral, hablan de precarización laboral. Eso no ha funcionado en el mundo.